Hemos seleccionado dos ejercicios básicos para combinar las vibraciones mecánicas de Power Plate y la electroestimulación inalámbrica de Wavy. El primero de ellos será el squat o sentadilla. El modo de trabajo será cuatro segundos de activación isométrica, que será cuando reciba el impulso eléctrico, y cuatro de acciones dinámicas en las que realizaremos squat arriba y abajo. Ahora adoptamos la primera postura, pulsamos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, adopta isometría, aquí está recibiendo el estímulo eléctrico, de nuevo hacia arriba, uno, dos, tres y cuatro. De esta manera resulta sencillo combinar ejercicios para el miembro inferior combinando Power Plate y Wavy, dos tecnologías muy potentes de nuestro sector.